¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? Ya mi Dios se lo llevó, cuán solita está mi familia. Ya mi Dios se lo llevó, cuán solita está mi familia. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. Éramos inseparables, casi como dos amigos. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. ¿Qué falta me hace mi padre, ya no lo tengo conmigo? ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente, ¿cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente. Él me enseñó a trabajar, me aconsejó a ser decente. Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente. Fue el primero de sus hijos, fue el que le alegrará en su hogar. Lo digo por experiencia, en este triste cantar. ¿Qué falta me hace mi padre, ya no lo tengo conmigo? ¿Qué falta me hace mi padre, ya no lo tengo conmigo? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre, ya no lo tengo conmigo?